Tú Llegaste a mi vida Y, 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 con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé, que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Voy De nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy El nido que buscaste para ti El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque si No eres la persona que pensé, que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas 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 Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti 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 Que hoy estoy mejor sin ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!